¡Gloria a Dios, sentidos! ¡Aleluya! Desde Trópico, Chinavata, Cochabamba, Bolivia Para todo el mundo ¡Cantando! ¡Danzando! ¡Eso es! ¡A la bando! ¡Gózate! Tú eres para mí, más que vida en este mundo Por tu sangre limpio soy, y a tu lado seguro estoy Más y más te quiero amar, y contigo siempre estar Por tu amor tan infinito, en el cielo gozaré Amarte más y más, yo quiero Señor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero Señor Contigo quiero estar por la eternidad Y con gozo Para todos ustedes Liberación de Cristo Jesús Tu grupo amigo Palmas que duelen, arriba, arriba, saltando con gozo Tú eres para mí, más que vida en este mundo Por tu sangre limpio soy, y a tu lado seguro estoy Más y más te quiero amar, y contigo siempre estar Por tu amor tan infinito, en el cielo gozaré Amarte más y más, yo quiero Señor Amarte más y más, yo quiero Señor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero Señor Contigo quiero Señor, contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero Señor Contigo quiero estar por la eternidad Cristo, 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 Cristo Amarte más y más, yo quiero Señor Contigo quiero estar por la eternidad Amarte más y más, yo quiero Señor Contigo quiero estar por la eternidad Gloria a Dios, danzando Todos unidos en Cristo Vamos mi hermana, mandame, vamos Dios, así danzando Jesús, 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 Jesús gritando Jesús, 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 Jesús cuál y con gozo, mi hermano ese cayó, gózate a ver a ver dónde está la hermana superta con Dory danzando ahí está por él, gloria a Dios, así le gusta, así danzando Jesús, 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 Jesús Pasan días, pasan meses, pasarán los años, alabaré a mi Señor de todo corazón Pasan días, pasan meses, pasarán los años, alabaré a mi Señor de todo corazón Alabaré a mi Señor, adoraré a mi Jesús, alabaré a mi Señor, Cristo vive, aleluya Alabaré a mi Señor, adoraré a mi Jesús, alabaré a mi Señor, Cristo vive, aleluya Alabaré a mi Señor con mis hermanos Jaime, Javier, Carlos, Jaúl, contigo Pasan días, pasan meses, pasarán los años Alabaré a mi Señor de todo corazón Pasan días, pasan meses, pasarán los años Alabaré a mi Señor de todo corazón Alabaré a mi Señor, adoraré a mi Jesús Alabaré a mi Señor, Cristo vive, aleluya Alabaré a mi Señor, adoraré a mi Jesús Alabaré a mi Señor, Cristo vive, aleluya Eso es, con gozo ¡Gloria a Dios! 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 el pastor Juan Carlos, por eso alabaré así con gozo, gloria a Dios, para todos los hermanos de Ibir Garzama que están aquí presentes, con amor de Cristo, avanzando todos a Cristo a Jesús, proseguimos